Básicamente juntamos periodistas, programadores, diseñadores, distintas disciplinas que tengan que ver acorde al periodismo, o que les interese el periodismo, o que les interese los medios de comunicación, o que les interesen las nuevas tecnologías, y cruzamos a todos para que de ahí salgan herramientas que se puedan reutilizar y que se puedan crear para mostrar de mejor forma la información. Desde siempre el evento está organizado por voluntarios, somos un conjunto de personas que se conocen por la red, que nos interese el tema, pero que somos voluntarios, que no tenemos un apoyo financiero de empresas ni de corporaciones, y lo que buscamos es que todas las herramientas que se creen acá sean software libre, de código abierto, que puedan ser reutilizables, que puedan ser modificables, digamos. Todos venimos acá a aprender, a crear cosas, y que esas cosas se puedan reutilizar por todos. Ahora la mayoría de los desarrollos tecnológicos están hechos con licencias libres, están hechos a partir de, el código está disponible para que cualquiera lo pueda bajar y lo pueda seguir desarrollando. Y eso costó, costó un tiempo hasta que mucha gente se da cuenta que es la mejor forma de trabajar o que es la forma que genera mejores productos. Creo que lo mismo va a pasar en un principio con el periodismo y con esta cuestión de los datos abiertos, digamos. Que cada uno podamos seguir compartiendo cada vez más los datos, eso va a pasar con el tiempo y va a ser una cuestión de convencimiento mientras se sigan consiguiendo resultados. La mecánica que tenemos es el trabajo en talleres donde los diferentes expertos, desde periodistas que trabajan con datos o hackers o programadores que integran equipos interactivos de los medios y diferentes proyectos testigos, van haciendo una exposición de lo que hicieron, abren y ponen a disponibilidad, digamos, los códigos o los datos de algunos ejemplos y en función de eso, digamos, tomás esos datos y empiezas a hacer ejercicios como para entender de qué la va cada uno de lo que implica hacer el periodismo de datos o trabajar con tecnologías de la información y la comunicación. No tiene nada que ver, digamos, el conocer y compartir el conocimiento con, digamos, cometer un delito o no. Y la idea del término hacker, muchos medios y corporaciones lo han emparentado con algo oscuro, el niño nerd, digamos, geniecito que está tirado en su casa peleado con sus padres pero que está todo el día en la computadora. La verdad que si uno viene, digamos, acá, lo que va a ver es un montón de gente que está, tiene más interés en compartir, en estar hablando que en estar, digamos, todo el tiempo detrás de una computadora. Este, digamos, somos sujetos de carne y hueso y en ese espíritu, digamos, están no solamente periodistas sino programadores, hay cientistas, hay, digamos, todas las profesiones tienen una carga de hacer algo por el bien común. Bueno, el espíritu hacker, digamos, también refleja eso. La idea es unir con una red comunitaria todo lo que es el área del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Al tener disponibilidad de una red, uno puede implementar un montón de cosas y ver, ya sea, no sé, una escuela que no tiene internet y hacerle un espejo en la Wikipedia y que los chicos puedan consultarla o que se pongan a jugar en línea o el que quiere transmitir una radio en internet, por ejemplo, y no tiene posibilidades, podría ser la radio del barrio dentro de la red libre o, no sé, hay un montón de mensajerías, hay un montón de posibilidades. Cuando hay lugares que se enteran de estas cosas, generalmente terminan haciendo una red libre. Yo di una charla en Salta y nacieron redes libres en Salta. Di charla en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y nació la red. Cuando fui a Santa Rosa en La Pampa, lo mismo, o sea, terminan entendiendo por qué no tenemos una nosotros, por qué no hay difusión.